San Antonio Unido volvió a jugar por el campeonato de la segunda división, esta vez ante Mallico unido por la liguilla del descenso, con la responsabilidad de ganar en calidad de local. Debo de pendiente de esta campaña al mando de Guillermo Pérez y Freddy Ferragut. Es más, el actual técnico Lila iba por su primera victoria como técnico en el profesionalismo. Estratega Lila que no dudó en hacer debutar a sus tres flamantes refuerzos desde el primer minuto. Cedric Vega, Luciano Díaz e Isa Díaz Peralta eran de la partida y de inmediato comenzaban a ser protagonistas en este nuevo Saúl. Llegadas por las bandas y remates a distancia animaban a los más de 500 hinchas que acompañaban al equipo del puerto en su partido en el Quisco. Pero como el fútbol no sabe de justicia y sí de aprovechar las oportunidades, fue Mallico unido quien abrió el marcador. Esto luego de un balón detenido en los pies del eje albirrojo, Edgar Melo, quien habilitó a Ángel Rojas, que cabeció solo frente a David Reyes, marcando el 1 por 0 en el partido en 27 minutos de juego. Valderagua fría que golpeaba fuerte a los jugadores del Saúl, que sufrían por la desventaja en el encuentro, quienes salían a buscar la igualdad en el marcador y en los minutos finales de la primera etapa, una descoordinación de la última línea entre Fabián Barbosa y Juan Pablo Tobar, terminó con este último cometiendo una falta en el borde del área, ganándose la tarjeta roja directa, dejando al Saúl con uno menos se llama Yeco unido, con una posibilidad inmejorable de ampliar el marcador. Pero David Reyes se pudo callar el grito de gol con una tapada formidable, sacando a la pelota del ángulo. Contención clave con la que se fueron al descanso ambas escuadras, dejando al Saúl con una tremenda responsabilidad de revertir el 1 por 0 con un jugador menos. Ya en la segunda fracción, el Saúl mostró la misma intensidad que en el arranque del partido, dinamismo que animaba al público asistente y acorralaba al cuadro visitante. Acedio Lila que traía su recompensa con un gran desborde de Isaías Peralta, quien sufrió una falta dentro del área que sancionó Manuel Vergara de discreto cometido en el partido, y que cambió por gol Nicolás Pizarro, con un potente remate al centro del arco, marcando la igualdad en 65 minutos de juego. Potente remate que su autor nos comentó. Fue sufrido porque quedar con uno menos obviamente te condiciona el resultado, pero contento, contento por el grupo, creo que ustedes lo ven día a día, están con nosotros, no están con nosotros en esto que estamos bailando, que campeón, han estado junto con nosotros y lo ven día a día como mejor en el grupo, como campeón que tiene, el sacrificio, la condición que tiene y estamos contentos por el resultado. Con el gol Lila, Mayeco salió a buscar la ventaja, mientras que San Antonio Nido seguía atacando pese a tener un jugador menos en el terreno de juego desde la primera etapa. Avanzaba el reloj y el sau se creaba una gran jugada que comenzaba con el despeje de David Reyes y la recuperación de Isaías Peralta luego de un despeje, que la aguantó la marca, eludió un rival y la cedió a Cedric Vega, quien la tocó rápidamente a Luciano Díaz, jugador que no dudó y remató de primera anotando un golazo en 88 minutos de juego. Gran tanto que tuvo como protagonistas a los tres refuerzos de San Antonio Nido, finalizando la jugada con un potente remate que el propio protagonista del gol nos comentó. Bueno, tan contento la verdad por el gol, fue un momento, no sé, le pegué, me salió, feliz por eso, pero como te digo, los principales del equipo, estamos más unidos que nunca, queremos sacar esto adelante, queremos hacer nuestra propia victoria, y nada, agradecer la confianza de los profes, del equipo en general extraordinario, todo es pleno de ellos en verdad. Tremendo gol que valía tres puntos y hacía volver al triunfo al SAU después de varios meses, ya que su última victoria fue el 7 de julio ante el general Velázquez. Trabajaba victoria, que destacaron dos de los protagonistas del partido, Isaias Peralta y Juan Pablo Carrasco. Se lo dije a los muchachos, hay que entrar pensando que tenemos cero puntos, y una felicitar a mis compañeros, a los que llegaron, a los dos chiquillos de Colo-Colo, y al grupo en general, a los profes, por darme la bienvenida, y acoplarme muy rápidamente al equipo, y también este triunfo se lo iba a dar más alto, que se fue un desgarro muy fuerte, pero va a tener casi dos meses afuera, así que va a tener en especial el triunfo. La actitud que teníamos y las ganas que teníamos de sacar el partido adelante, era emocionante ver a mis compañeros como querían, nadie se frustraba, y eso creo que era la gran clave que lo llevó a llevar a este equipo. Quien también habló del partido fue el eje de Mayecunido, Edgar Melo, quien espera sacar al elenco de Angol del fondo de la tabla. El partido que teníamos naturalmente controlado, con el turno no nos hacía daño, con un oleno a ellos, pero con este error que aprendemos hay que ser fuerte, dar la página, dar la página y esperar que ese partido va a ser una próxima final. Con este triunfo el Sau sube a la primera posición de la tabla con seis unidades, lo sigue Deportes Vallenar con cinco puntos, que quedó libre en esta primera fecha, mientras que Deportes Recoleta escaló a la tercera ubicación, derrotando a domicilio a Arturo Fernández Vial, equipos que cuentan con cuatro puntos, quedando en el fondo de la tabla Mayecunido con dos unidades. La próxima fecha tendrá el Sau visitando a Deportes Recoleta en la capital, en lo que será una nueva final para el equipo de Freddy Ferragut en esta liguilla, por no perder la categoría.